A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Disculpe, señor, el otro se le parece tanto, pero bueno, usted es más joven. Le pregunté, ¿qué habitación tiene? Él pidió la pieza 19, fue la respuesta. Era lo que yo había temido. Solté la pluma y subí corriendo las escaleras. La pieza 19 estaba en el segundo piso y daba un pobre patio desmantelado en el que había una baranda, y lo recuerdo, en banco de plaza. Era el cuarto más alto del hotel. Abrí la puerta que se dio. No habían apagado la araña. Bajo la despiadada luz me reconocí. De espaldas en la angosta cama de fierro, más viejo, enflaquecido, muy pálido. Estaba yo, los ojos perdidos en las altas molduras del yeso. Me llegó la voz. No era precisamente la mía. Era la que suelo oír en mis grabaciones, ingrata y sin matices. Qué raro, decía. Somos dos y somos el mismo. Pero nada es raro en los sueños. Pregunta asustado. Entonces, ¿todo esto es un sueño? El sueño es, estoy seguro, mi último sueño. La memoria de Shakespeare esta noche de Jorge Luis Borges. Un par de cuentitos que están ahí desperdigados, más o menos olvidados en el tiempo y en el espacio. Los convocamos, escritos a última hora, en sus últimos años. Patricio López. ¿Cómo estás, compañero querido? ¿Qué tal, Antonella Esteves? Buenas noches, compañeros queridos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo los trata el primer día de agosto? Bueno, bien. Como si fuera el último día de julio. La verdad es que las cosas no cambian en 24 horas, a menos que sí. No, ayer sí tuve cumpleaños mi hijo, así que... Ah, ¿cuál de todos? Federico. ¿Cuánto cumplió Federico? Dos, dos, ¿verdad? Federico, dos años. Para la gente que nos ve en YouTube, a Federico ha hecho varios cameos en este programa. Lo han visto, lo han visto. Han visto sus hermosísimos rulos aparecerse. Sí, así que cumplió dos años y a Alessandro le hizo un regalo y le hizo un dibujito y le hizo una definición. Le puso, para el monstruo tierno. Está perfecta. Así que, de hecho, hablábamos antes de que ahora la necesidad de un cuarto propio es algo que van a tener que escribir algunos hombres. En mi caso yo necesito un cuarto propio. ¿Por qué tienes que grabar en el patio? ¿O en el auto? No tengo ningún lugar. O sea, de hecho, los niños dicen, es en el cuarto de mamá. Y le doy el cuarto de mamá. O sea, pero no. No, a mí de verdad, me impacta. No sé a qué hora tú produces. Pero bueno, las mujeres produjeron en el siglo... En la noche. Han producido a lo largo de la historia no teniendo cuarto propio. Eso es un gran punto. Han sufrido tantas mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que bien vale que Alberto Mayor pague las consecuencias. No tengo problema. Expida nuestros pecados. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pero el cuarto propio lo vamos a leer. La próxima semana, porque esta semana estamos leyendo a Borges. Ahora, hay que... ¿Otra vez? ¿Cuántas veces hemos leído a Borges? Buena pregunta. Vamos a ver las estadísticas. Yo sé que hicimos el laicedor. A ver, ¿tú te acuerdas del Aleph? No, 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 me acuerdo del laicedor. ¿El Aleph también lo hicimos? Sí. 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 Ahora, Borges nos dapa un montón. De hecho, es como, es bien fascinante, porque cada uno de estos cuentos, es un libro muy cortito, son solo cuatro cuentos, y cada uno de ellos abre un mundo para adentrarse, que además es muy consistente con las cosas anteriores que hemos leído de Borges. Es un muy buen lugar para entrar y para salir del mundo borgeriano, pensaría yo. Esta memoria de Chávez. Sí, no, de todas maneras. De todas maneras, o sea, de hecho tiene varias, como suele ser con el caso de Borges, que tiene varias citas que tienen que ver con otras historias de él. Bueno, aquí estoy viendo, tenemos tres, tenemos el Aleph, tenemos ficciones y tenemos el Hacedor. O sea, esta es nuestra cuarta visita, o sea, cuatro veces en diez años, igual. Está bien, está bien, o sea, es casualidad de jugar. Sí, no estoy pensando que quién es más, hemos leído tantas veces, Hulebeck, García Márquez. Bueno, Barico, Barico, ocho. Barico. Como nos dijo alguna vez un auditor, un auditor osado de aquellos tiempos, uberes y tal vez más ingenuos, y tal vez los canales eran menos soportados y profundos. Eran mucho mejores, güey. Él dijo, lo que pasa es que a ustedes solo les da para Barico. Ay, qué ternura. Ay, como vieron que el otro día me hicieron... ¿No puedo estar más de acuerdo con eso? Sí, 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 sí. ¿No puedo estar más feliz con aquello? Sí, está bien, está bien. O sea, si solo nos alcanzara para Barico, imagínense cómo sería nuestra vida. Sí. Más poética. ¿Sería mejor o peor que la que tenemos ahora? Esa es una pregunta. ¿Tendríamos un café en una montaña mirando el mar, pero en Italia? Exactamente, exactamente. Eso sería. Me dieron ganas de leer Mr. Wayne de nuevo. Le damos a Barico. Mr. Wayne, qué buena hoy. Qué buen programa el de Mr. Wayne, además. Oye, le damos a Barico, se los pido por favor. Pero a ti te tocan dos semanas escoger libros, así que ahí propónganos a Barico. Además que sacó libros nuevos este año, así que vamos. Ya, volvamos a Borges. Volvamos a Borges. Volvamos a Borges. Porque no dejemos de lado solo porque es de derecha y apoyó a Pinochet. No, no. Tratemos de ser más mesurados con él. Bueno, este es un pequeño librillo donde efectivamente el cuento que más destaca es esta de la memoria de Shakespeare, que es una historia bien repetida de él, que es la historia del espejo. La historia de que está en el otro del mismo, la historia de que está también en la lotería en Babilonia, digamos, la misma historia de la Lef, verse a sí mismo. Y en este caso es una cosa súper sencilla. Es decir, el joven Borges llega a su hotel favorito, que siempre es el mismo, y se nos trae la misma pieza el viejo Borges. Y por tanto está duplicado. Y sube a encararlo. Y en el fondo empieza la discusión, digamos, de qué es lo que está pasando, de qué se trata todo esto y a dónde termina. Lo que insinúa, además, la idea de una fecha de suicidio. Se establece una serie de puntos respecto a la historia personal de un Borges. que no es su estilo, pero exactamente en cara a su alter ego, literalmente. Esto ha escrito en muy poquitas páginas y de una manera tan eficiente, de verdad. Porque te metís con temas súper profundos cuando habláis del espejo y del otro, que eres tú mismo en dos momentos distintos de la historia, porque esa es la discusión. Uno de ellos está muriendo y le está contando al otro, a la versión joven de Borges, lo que va a pasar. Y él le dice, no, no voy a hacer esto. Y él, sí, lo vas a hacer, pero tranquilo, que vas a hacerlo en su momento y te va a hacer sentido hacerlo. Y además está la fascinación constante para el lector de cuál de los dos está soñando. O los dos están soñando, que también perfectamente podría ser. Pero es un juego muy brillante. Puesto ahí de manera muy eficiente, en poquitas páginas, ahí te la dejo. Sí, yo soy de los que cree que Borges, bueno, no sé, estas siempre son definiciones tan drásticas que están inmediatamente sujetas a desmentido, pero yo siempre he pensado que Borges es el escritor más grande que ha tenido América Latina. Por varias razones. Primero, porque no es, es un tipo, a ver, si me lo permiten decirlo, sobrio al escribir. Carece de floritura. Y sin embargo es capaz de decir las cosas más profundas con una aparente facilidad. No quería usar la palabra facilidad, pero es la única que se me ocurrió en este momento. Pido perdón, solo me alcanza para Barico y no para Borges. Pero fíjense ustedes que Borges es a tal nivel un escritor extraordinario que, como dice Anto, como dice Alberto, aún escribiendo cuentos breves, puede abrir las ventanas a preguntas que son absolutamente existenciales. De hecho, leía por ahí hace algún tiempo, no me acuerdo a quién, que América Latina no había sido, esto es muy injusto con muchos grandes, pero que no había sido comparativamente pródiga en grandes filósofos, pero que en lugar de la filosofía lo habían ocupado algunos escritores. Y para ello citaba a Borges, tal como citaba al cubano Lezama Lima. Y en el caso específico de este libro, porque es muy importante aquí el tema de cuándo se escribe. Parece que fue el último libro de Borges, creo que fue el último. Es cortito, uno podría decir, un Borges que está enfrentado a la inminencia de la muerte, es probable que tenga una mayor sensibilidad con estos temas. Con el tema de la relación entre un Borges y el otro, ¿no? El Borges que se mira desde afuera y el Borges que está viviendo cotidianamente. Pero, mira, de pura suerte, porque no es que me haya tenido tiempo para prepararme especialmente para este programa, hace como un mes volví a leer El Hacedor para Lecturas Domiciliarias, que es un libro del año 60, es decir, 33 años antes. No, 23 años, 23 años antes. Bueno, en ese libro aparece un cuento que uno de los más famosos de Borges, que se llama Borges y yo, que es más o menos la misma temática, pero con una diferencia etaria. O sea, tiene otra orientación, que es una conversación entre el Borges observador de Borges y el Borges mismo. Este tiene más o menos un código parecido. Y lo otro que es súper interesante es la forma como Borges, pero yo diría casi siempre, casi en toda su obra, hace una superposición de tiempo, ¿no? Esa pregunta de qué es el presente, qué es el pasado, qué es el futuro, y la va resolviendo literariamente, o en realidad la va dejando abierta literariamente, mezclando todos esos tiempos, ¿no? En el mismo tiempo. Y esa es una cuestión extraordinaria. O sea, si nosotros nos pudiéramos a pensar cuánta capa de profundidad hay detrás de un cuento tan breve como este, es como un iceberg, ¿no? Es como que lo más importante no alcanza siquiera a ser escrito. Y eso me parece extraordinario. Por lo bajo me parece extraordinario. Bueno, yo tengo varios puntos al respecto, pero quería simplemente partir ratificando el dato de Pato. Efectivamente, este es su último libro de cuentos. Los cuentos son los que convirtieron a Borges en Borges. La poesía de Borges es interesante, pero no es un gran poeta de los grandes grandes. Entonces, algún día le demos poesía de Borges para que lo valoremos, como yo creo que eso sería interesante. Pero de momento voy a ir a un tema, ¿me parece? Yo voy a partir, me voy a autoinfligir esta herida cortocunzante, porque ustedes fueron más serios y más severos y más meticulosos, y yo solamente escarbé en aquellos oscuros lugares de nuestra historia latinoamericana. Entonces, sí elegí algo de fondo que nos honra la obertura de Hamlet de Tchaikovsky, pero para esto elegí a un amigo de la casa. Revisé la letra bien a ver si cuadraba, y efectivamente cuadraba a pesar de que dice sueño contigo, pero se puede entender que ese contigo puede ser incluso lo mismo, porque no hay ninguna referencia, y me refiero a José Luis Rodríguez, no el Zapatero, sino el electricista, ¿saben qué es el electricista? Entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, no. José Luis Rodríguez, electricista, sí. Él canta sueño contigo. Llamo eso entonces en la República. Si te dijeron que anduve pagando en la madrugada, y que de pronto un recuerdo me iluminó la mirada, sabrás que estaban hablando de ti, porque aunque no diga nada, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, cuando no puedo tenerte a mi lado, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, Contigo, sin darme cuenta yo sueño contigo. Si te preguntas qué pienso cuando me ves distraído. Cuando te miro en silencio y sin querer me sonrío. Sabrás que siempre se trata de ti porque despierto dormido. Sueño contigo, sueño contigo. Cuando te beso y cierro los ojos. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo, toda la vida he soñado contigo. ¿Por qué mis pasos regresan a ti? Al fin de cada camino. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo, por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo, sin darme cuenta yo sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. Cuando te beso y cierro los ojos. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo, por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo. Y sigo soñando con el doble, el fatigado tema a que me dieron los espejos y Stevenson. Sentí que la vocación de Stevenson era una despedida en un rasgo pedante. Yo era él y lo comprendía. No bastan los momentos más dramáticos para ser Shakespeare y dar con frases memorables. Para distraerlo le dije, sabía que esto te iba a ocurrir. Aquí mismo, hace años, en una de las piezas de abajo, iniciamos el borrador de la historia de este suicidio. Sí, me respondió lentamente, juntar a recuerdos, pero no veo la relación. En aquel borrador yo había sacado un pasaje de ida para drogué y ya en el hotel Las Delicias había subido a la pieza 19, la más apartada de todas. Ahí me había suicidado. Por eso estoy aquí, le dije. Aquí siempre estamos aquí. Aquí te estoy soñando en la casa de la calle Maipú. Aquí estoy yéndome en el cuarto que fue de madre. Jorge Luis Borges, La memoria de Shakespeare, de 1983, que es la fecha que él pone, la fecha que será su suicidio. Que nunca ocurrió, por supuesto. Claro, pero es interesante que ese cuento, que es el primer cuento de este libro, tiene una bonita relación con La memoria de Shakespeare, que es el último cuento de este libro. 25 de agosto de 1983, se llama El primer cuento, el que está comentando y leyendo Alberto en estas dos ocasiones, y La memoria de Shakespeare es el que lo cierra. Y en ambos casos, es como, quizás la reflexión es, dos subjetividades no caben en la misma cabeza. Entonces, en el primer cuento es el mismo sujeto dividido en dos subjetividades separadas por el tiempo. Uno es un anciano que está agonizando, y el otro es un joven que se encuentra consigo mismo, modo anciano, agonizante, y tiene esta discusión respecto a la vida y a la muerte. Y en el otro caso, a mí me pareció fascinante, Las memorias de Shakespeare, como idea, es este escritor menor, obviamente muy fascinado con Shakespeare, que se encuentra con un personaje que le ofrece entregarles las memorias de Shakespeare. Y uno, no sé si a ustedes les pasó, pero uno pensaba así como, tome, aquí tienen, Las memorias de Shakespeare, un libro, con los inéditos, ¿no? Pero no, pero lo que le entrega es la subjetividad de Shakespeare, sus memorias, las cosas que Shakespeare recordaría. Y, por supuesto, al principio resulta seductor y fascinante, y después de un rato es abrumador porque empieza a perderse a sí mismo y a sus propias memorias y a su propio contexto y su relación con el tiempo y los suyos, en esta inmensidad que son las memorias de Shakespeare. Las memorias de Shakespeare, entregadas por Thomas Thorpe, que fue su editor, el editor de Shakespeare, de los sonetos de Shakespeare de 1909, que era el editor, además de todos los escritores de la época, que eran muy importantes, Marlowe, Ben Johnson, que era el gran superventa de la época, Shakespeare no era un superventa, estaba en la cola de Ben Johnson, que para nosotros es un atleta que corre los cien metros planos. Yo encantado ella. Entonces, no, claro, es una obra muy cuidada en ese sentido, y tiene una cierta semejanza, ¿se acuerdan con ese cuentito sobre la reescritura del Quijote? Pero, claro, Pierre Menard, ¿cómo es? El autor del Quijote. El autor del Quijote. De un escritor pequeño que empieza a hacer una obra descomunal, relacionándose con un hombre como Cervantes o Shakespeare. Es un juego, digamos, permanente del doble, pero también del doble rasca, digamos. Bueno, o sea, pero de nuevo vuelvo a la idea que graciosa me dejaste pensando con esto de que no nos alcanza sino para Varico, y es como, tampoco nos alcanza para Varico, es como, si yo, no sé si querría las memorias de nadie en mi cabeza, es como, hay gente que admiro un montón y me parece fantástica, y es como, qué capacidad, no sé, por ejemplo, Siri Hasbeth, siempre que la leo me vuela la cabeza y digo, qué impresionante la cabeza de esta mujer, y la cantidad de información que tiene, y su capacidad para hacer conexiones y para generar cosas, pero yo no quisiera vivir ahí. Sí, qué angustia, la cantidad de intensidad mental, intelectual, que está sucediendo en ese lugar, apenas puedo con la mía, ni siquiera con Varico. A mí me gusta tomar este tipo de obras de Borg, como este cuento, el de Pierre Mellar, inclusive metería dentro de este grupo, aunque tiene una entrada distinta, Funes el Memorioso. Sí. Porque, a ver, me gusta tomarlo de una perspectiva que vaya más allá de los artistas, porque a veces están formuladas las cosas como problemas de los artistas, pero que en realidad abarcan al conjunto de la humanidad, por ejemplo, la incapacidad de comprender en su absoluta dimensión la vida, incluso la vida propia, que de alguna manera se expresa aquí. Por el otro lado, esta incapacidad de juzgar el pasado con los ojos del presente, que también es otro elemento que aparece, porque el ejercicio de Pierre Menard, autor del Quijote, que de alguna manera tiene que ver con esto también, es como escribo con los ojos de hoy algo que ocurrió hace tanto tiempo, y ese es uno de los dilemas, además de la interpretación artística sobre los cuales se escriben, se escriben, se escriben, se escriben el libro, y que además nunca va a tener solución, así que se van a seguir escribiendo el libro, afortunadamente. Disculpen que me vayan la ola, pero esto tiene que ver con cuando decidieron restaurar los frescos de la Capilla Sixtina. Entonces, decidieron restaurar los frescos de la Capilla Sixtina, y durante siglos se había escrito sobre ese maravilloso azul borroso con el que Miguel Ángel había pintado el cielo de la Capilla Sixtina, y cuando lo restauraron, y la tecnología permitió quitar todas las capas de restauración que se habían hecho durante siglos hasta llegar a la capa original, se encontraron con un calipso chillón. Entonces, lo que hizo la restauración fue destruir 400 años de la historia del arte, y lo que se preguntaban los historiadores es, ¿tenían derechos estos malditos restauradores a quitarnos la obra que nosotros conocíamos para entregarnos esta maldita obra original? Pero es original. Es la misma pregunta. Te quito el halo de la fantasía que tú te has creado respecto al mundo antiguo, porque finalmente la lees desde el romanticismo del presente. Que eso quizás probablemente es algo que hemos hablado mucho en el programa en los últimos meses, ¿no? O sea, es como cuando estás en cuarentenado, ¿cierto? Viviendo una pandemia mundial, distanciado físicamente de la gente que quieres, ¿cierto? Teniendo que cambiar radicalmente tu manera de habitar, toda experiencia es mirada desde ese sedazo, y por eso también son interesantes estos dos cuentos, el que abrí y cierra este libro. Es como solo puedes mirar desde donde estás parado. Y cuando tratas de hacer un insight, meterte ahí como un inception de un momento futuro o de un otro que vivió en otro contexto, es muy difícil porque tú solo puedes mirar el mundo desde donde estás. Es que a todos nos ha pasado, yo creo, que alguna pareja en un momento, una noche sexperiana, dura, dramática también, quizás un poco hermosa, pero más dura que hermosa, nos ha dicho, es que realmente no quieres saber quién soy yo de verdad. Nunca me han dicho eso, Alberto. Tienes que buscar gente más dramática. Bueno, sí. Le falta drama a tu vida. Le falta... Piriano. Le falta... Claro. Le falta drama a tú, Hugo. Cuando tú le dices, algo te conozco y te contestan, tú no me conoces, te sienten amenazadas porque uno empezó a conocerla. Tengo un lado B. Es una agresión. Estas mujeres misteriosas que no quieren... Soy como las muchachas de Twin Peaks. Claro, no quieren que les quiten las capas y capas y capas... De restauración. De misterio. Porque quizás al final hay un calipso chillón y no ese celeste borroso y maravilloso. Ahora, ¿se acuerdan? Al final siempre hay un calipso chillón. Claro, y uno tiene que decidir si le gusta o no. Si puede convivir o no con ese calipso chillón. Estos momentos son los que producen los miles de espectadores. Estos son los momentos donde los desprestigiamos y terminamos hablando de... Estos son los momentos donde la gente dice aquí rellenamos nuevamente un mal. Esta es la sangre de los vampiros que nos ven. Hablen de Borges por la cresta, de las cosas que les pasan a ustedes. Nosotros advertimos que este programa no se trata de literatura. No, es que me acordé de cuando hicimos la ridícula idea de no volver a verte. ¿Se acuerdan de ese libro? Sí. Y que decía Rosa Montero que cuando uno se enamora prende las luces de nuestra expectativa. Y que nos vemos al otro lo que es. Vemos al otro lo que nosotros proyectamos que es. Y yo creo que eso no solamente nos pasa con las personas. Nos pasa también con los libros. Nos pasa con los viajes. Como de nuevo, es la subjetividad particular de esa experiencia que uno lleva consigo la que te permite mirar y no mirar. Y estoy un poco allá con ese tema porque estoy trabajando en un taller. Pero es interesante ser conscientes del límite, yo creo. O sea, si algún actuario de la existencia llegara con un documento que dijera no eches a perder un momento poético con la verdad y me dijera firma acá abajo. Yo firmo de inmediato. Que eres un romántico. Yo firmo de inmediato. En fin. No, pero bueno. A ver, pero tratando de volver a hablar en serio. Esto que estamos hablando que son aparentemente y no solo aparentemente sino en la forma y en el fondo tontera son llevadas a un nivel supremo las preguntas que se hace Borges porque son precisamente las preguntas que tienen que ver con qué está hecha la existencia. ¿Y con qué está hecha la relación de un individuo con su entorno? Exacto. ¿Y qué nivel de lucidez puedes manejar? Borges son grandes preguntas. Ese es su tema. Él es un intelectual que escribe con un registro diferente pero él es un intelectual. Después quiero hablar un poco de la escritura de él pero también eso es muy importante entenderlo. Él está... Para Borges hay que entender incluso sus elementos de biografía. O sea, una persona que se casó dos veces pero está más o menos clarísimo que murió Célide. O sea, que hay aspectos centrales de la vida que siempre las vio desde afuera. Claro. Él devolvió a la novia joven y noble y linda en Buenos Aires. La devolvió a su casa después de la fiesta. Ahí se fue a la suya. Y la mamá le decía... Era obvio, le decía. ¿Cómo lo tenés cuenta? Pero bueno, si querés su amago de sugerir una impostura al respecto, ¿no? No. Es que yo creo que para Borges el acceso carnal tiene que haber sido una vulgaridad. No. No, solo tenía sentido si alguna vez hubiese ocurrido... con olores, con fluidos, con... ¿Para qué hacer eso si lo puede mirar desde lejos? Escribir sobre eso. Y conversar con Biói. Conversar con Biói toda la vida. Toda la vida. Vamos al tema, Antonella. Vamos al tema. Vamos a escuchar a una cantante que a mí... Esta canción me parece fantástica y me gusta mucho su voz a propósito de lo que hablábamos y voy a ir en la misma línea que Alberto de canciones que están escritas para otras pero que uno podría pensar que se las podía cantar a sí misma. Y esto es LP con Lost in You. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 El que nos transmite desde adentro. No, tengo a la policía afuera. Me culpan del estallido. La cultura sitiada. La belleza sitiada. La cultura sitiada. La represión, ¿no? El subterráneo. Claro. Y es donde todo acontece. Entonces, es una hermosa noticia para compartir con les vecines de Ñuñoa que pueden salir a comprar libros, si quieren. ¿Y los vecinos también pueden? Dije, les vecines. Ah, en fin. El cínex. Al frente, justo al frente del club de jazz que ya no existe. Sí. Al frente de todo lo que ya no existe está Clepsidra. Ah, exacto. Pero resiste. Clepsidra resiste. Resistió a la creación de... José, pero Alessandri, 94. Exactamente. Y está con vuelta. Estaba en metros Chile-España. Sí. Estaba dándome vuelta, aparte por la acción performática de mirar para atrás en un programa sobre Gorgio. Porque estaba tratando de encontrar, estaba seguro que lo iba a encontrar, pero como ustedes saben, yo nunca encuentro mis libros. Porque me acabo de acordar, así como notas al pie, ¿no? Para poder ayudarnos a esto que es entender a Borges, que existe una maravillosa biografía de Polonia Teitelboin sobre Borges, que se llama Los dos Borges. O sea, en el título ya está la tesis que hemos conversado durante todo este programa. Y quiero recordar además que hay un libro del profesor Grino Rojo, profesor de la Universidad de Chile. Probablemente una de las grandes eminencias en el conocimiento de la literatura chilena y latinoamericana. Extraordinario. Déjenme decir, con todo el orgullo que cabe en mi corazón, y más que además es auditor declarado de la Radio Universidad de Chile. Así es, lo sé. El profesor Grino Rojo escribió un libro que se llama Borgianas, que también es un ensayo sobre la obra de Borges que ayuda, ayuda bastante. Gente de izquierda, no escuchen a la gente que nos dice no lea a Borges. Ahí tiene a Bolonia, tiene a Grino. Sí, me pasa que... Es claramente progresista. O sea, no hay nada más imbécil que decir no lo leo porque es de derecha. Yo el otro día leía a Miguel Serrano en lecturas domiciliares y alguien me escribió que yo lo había decepcionado porque no podía ser que un periodista, con mi trayectoria y con no sé qué, se prestara para hacer difusión de la obra de un nazi en la Radio Universidad de Chile. Y eso no... O sea, no me gusta decir esto porque suena como demasiado como soberbio, pero de verdad hay cosas que implican no entender nada. O sea, es como... Estamos hablando de otra cosa. Ahora, igual yo creo que... Contigo lo he conversado el otro día, Pato, sobre Neruda y es como... Yo creo que una cosa no quita la otra y lo importante es el contexto. O sea, es como puedo decir para mí, no sé, Picasso es un misógeno que trató súper mal a todas las mujeres que pasaron por su vida, pero eso no quita que el tipo hizo Guernica y las señoritas de Avignon, etc. Entonces, no es que uno los vaya a defender y decir, no, fueron buenas personas porque fueron buenos artistas o estuvieron en el lado correcto de la historia. Si no, es más bien gente compleja, como uno mismo también, con la que yo no estoy de acuerdo respecto a ciertas actitudes, pero que fue significativo en su contexto por su obra por estas razones. Creo que... A mí me pasa que encuentro que es un poco infantil esta cosa de... O sea, me pasa a mí en el cine con Lars von Trier, por ejemplo, que encuentro que es un genio, probablemente de los mayores genios del cine contemporáneo, y el tipo, para mí, es un maltratador de mujeres. Pero, ¿sabes algo? Uno tiene que exponerse a sus propias contradicciones, porque mientras uno no se expone de verdad, incurre en la caricatura. Yo no puedo decir que Miguel Serrano es un escritor nazi si no lo leo primero. O no puedo decir... Pero además... Evidentemente, además el ámbito de la cultura es un ámbito donde esas cosas, que no están ahí procesadas, van a estar procesadas en un lugar mucho peor. O sea, yo insisto, en mi posición es más bien, no es que yo les perdone, porque o me niego a esa parte, sino más bien... Exacto. ...pabilito la mirada sobre esas zonas oscuras que complejizan además la obra. Los que le perdonan. Y que me parece que no. Los que perdonan a los artistas de sus pecados porque son buenos, y los que los castigan por haber hecho lo que hicieron, a pesar de ser buenos, están en el mismo discurso, aunque estén en posiciones contrarias. Lo interesante es entender que al mismo tiempo es legítima la funa, entendiendo que la funa no implica que yo estoy exigiendo que anulen las calles que se hicieron bajo su nombre, que anulen la obra del escritor, que anulen la valía de lo que hizo. La funa es porque hay una conducta de esa persona que merecía alguna clase de reprimenda, alguna clase de cuestionamiento. Eso está muy bien, pero eso no implica no entender la magnitud de la persona. O sea, cuando tú dices, cuando finalmente le resuelve el problema a la derecha de no cambiarle el nombre al aeropuerto por Pablo Neruda, porque aparece justo, misteriosamente, la historia que revela, supuestamente como si fuera un hecho jurídico, que violó a una persona en un lugar determinado, abusando al mismo tiempo de una mujer y al mismo tiempo abusando de una situación de clase y abusando al mismo tiempo de una situación racial. O sea, una cosa espantosa. Entonces, cuando sale esa historia, justo en el momento en que se habían negado con todas las razones más estúpidas, increíblemente puestas sobre la mesa, como cuánto costaba cambiar los letreros del aeropuerto, que sustentaba en la Cámara de Diputados, entonces, con eso mismo, con esa misma razón que se dio, finalmente se resolvió el problema de por qué no había que cambiar el nombre al aeropuerto y mantener a Neruda, entonces, súper importante. Ahora, igual yo ahí, no sé, yo creo que ahí, porque el tema de los homenajes, a mí ahí me hace más ruido, con gente que está ahí como en la mira, porque, insisto, también, como tú dices, es una cosa que está por investigar y es súper compleja. Pero para mí es muy importante el tema de la obra, o sea, a mí me hace mucho ruido, incluso como feminista, cuando dicen, no, hay que sacar estos cuadros de ninfas de los museos, es como, a ver, espérate, pero es como, eso hemos sido como humanidad, ahí está instalado. Si uno exige virtud, se acaba la historia del arte, se acaba la historia de las artes, porque este no es un problema de virtudes. O sea, para la sanción sobre el individuo, está bien el juicio moral, y está bien, si es que el individuo está vivo, el código penal, pero no para las obras, no para las obras. O sea, yo, aunque el individuo, aunque el ser humano sea el más monstruoso que uno pueda llegar a concebir, yo siempre me voy a oponer a la que censura en su obra. Siempre. Porque son cosas distintas. Yo no, es que a mí me pasa que estoy más bien en un lugar intermedio, tipo, creo que ese ser humano que piensa, que ha hecho, ha generado cosas que me permiten entender eso que piensa, no justificar, pero entender, entender su época, entender ese lugar, entender ese discurso, y creo que negarse a leerlo, a negar a revisarlo, querer borrar de la historia del arte gente que hoy día, en este acuerdo social, está siendo cuestionada, es negarse a mirar lo que hemos sido como sociedades a lo largo de la historia. Entonces, eso me parece... Lo que somos nosotros mismos, Anto, si es el problema, lo que somos nosotros mismos, porque no existen seres humanos químicamente buenos, ni químicamente puros, ni químicamente... O sea, ni absolutamente virtuosos. O sea, en cada uno de nosotros anida, aunque sea un pedacito de miseria. Entonces, pararte en el altar que te da tu lado supuestamente bueno, para apuntar con el dedo al resto, a veces lo que hacen estas obras es mostrarnos las contradicciones morales que anidan en nosotros mismos. Y un acto de honestidad sería reconocer, bueno, parte de lo que a veces yo critico, aunque sea en una porción mínima, también vive dentro de mí. Sí, por eso digo que... O sea, obviamente nosotros no lo vamos a decir, pero nosotros podríamos decirnos, si no lo queremos decir al aire, frente a nuestros espejos, que ninguno de nosotros tiene más de algún defecto, no feo, sino horrible. Y yo creo que todos los seres humanos tienen al menos algún defecto horrible. Entonces, el asunto es más complejo, y con esto yo no quiero hacer un empate moral, digo, para el juicio de la historia, para el juicio del código penal, perfecto. Pero el arte es un ámbito más complejo, es más complicado hacer ese tipo de decisiones. Sí, pero a eso me lo quiero. En tres minutos, Nel Esteves, Alberto Mayor y Patricio López desclasifican su lado más oscuro. El Lado Oscuro. Deberíamos tener un programa nuevo que se llame El Lado Oscuro. El Lado Oscuro. De... ¡Oh! El Lado Oscuro. No, a mí me parece que necesitamos mirarnos, que uno puede tomar las distancias, y que necesitamos contexto, y necesitamos... Las obras no se pueden separar, especialmente cuando hablamos de autoría. Las obras no se pueden separar. Yo sí quiero decir... Yo sé que este tema nos quedó pendiente, y vamos a seguir tratándolo, porque siempre lo hacemos, nos demoramos 10 años en tratar un tema, así que vamos a seguir haciéndolo. Pero quiero decir una cosa... Y vamos con los 50 años, así que tenemos tiempo. De lo que dijo Pato al principio, sobre la floritura de Borges. Me quedo dando vuelta, y es muy interesante ese tema, porque, de alguna manera, Borges es una cosa muy extraña. Quizás él mismo se ríe en este libro sobre su sintaxis, porque tiene una sintaxis que en realidad no es prolija, es una cosa rara. Y que tiene un poco quizás que ver con que él hablaba más inglés que español cuando chico. Entonces, probablemente, eso se construye una sintaxis diferente, digamos, en otro idioma, en fin. Bueno, pero él, a mi juicio, tiene una característica que lo que dice Pato tiene que ver con la cuadratura del círculo. O sea, él logra hacer que su escritura no tenga floritura, o, podríamos decirlo así, que tenga una floritura que es, en realidad, una flor hecha de rocas. Es dura, es pesada, es densa, pero es como un esfuerzo, es como la floritura. Tiene un movimiento, tiene esa cadencia, pero no es una flor. Entonces, es muy interesante cuando tú logras hacer una cosa tan rara como esa, porque, bueno, no sé, leímoslo otra vez a Proust, y eso es floritura. Floritura hasta, o sea, con diseño de interiores incluido. O sea, desgastante, una cosa ultra barroca. Esto, en cambio, es como la floritura que podría haber en el arte románico, no en el gótico. O no en Gaudí. Sí. Es que, mira, yo creo que, yo, Esteban, al principio menciona a Paradiso del Esama Lima. Esa es una obra que está situada, ¿no?, como dentro del grupo de las grandes obras filosóficas latinoamericanas que, sin embargo, son literatura. La manera de escribir del Esama Lima es completamente barroca. Sí, es. Completamente barroca. Y uno se puede, uno se puede extraviar en la forma. Con Borges uno, por lo general, no se extravía en la forma. Porque, porque escribe de una manera que facilita la comprensión superficial de lo que está escribiendo. O sea, tú podrías, tú podrías leer perfectamente cualquiera de estos cuatro cuentos de Borges entendiendo perfectamente lo que está diciendo. Sí, el punto con Borges es entender lo que no está diciendo. Entonces, eso, eso marca una, una gran diferencia, ¿no? Y ahí yo creo que radica una virtud extraordinaria porque, porque hay personas que son, han sido grandes intelectuales que han logrado transmitirnos ideas extraordinariamente complejas escribiendo de una manera compleja. Borges nos transmite ideas extraordinariamente complejas escribiendo de una manera diáfana. Pero, pero, digo entonces que el aeropuerto se llame Borges. ¿De qué? Sí, el aeropuerto se llama Borges. Borges vivía en la calle Chile. Mira. Sí. Miros. Nos tenemos que ir ya. Sí. Yo le puedo poner a mi, a mi hurón Borges. Por supuesto. Tiene todo el sentido. Ah, mira. A mí me nació un cuy nuevo. ¿Cómo se llama Borges? No le hemos puesto el nombre todavía. ¿Viste? Ahí tenés. Ahí tiene el nombre. Está bueno. Voy a ponerle. O ponle Piermenar. Piermenar. Por ejemplo. Tu tema. Ah, no. Le toca a la Anto. No, te toca a la Tita. No, no, no. A Pato le toca. A Pato. Sí, me voy a despedir con una canción que puede parecer rara pero es que la elegí por dos razones. Primero, porque es el intento de Seu Giorgi de leer a David Bowie como si David Bowie fuera brasileño. Que es más o menos un ejercicio que es el que es el disco de Life Aquatic de Seu Giorgi que son solo versiones de David Bowie que si uno no supiera quién es David Bowie diría este disco es absolutamente brasileño. y lo otro es esta idea que tiene que ver siempre con el otro que es de los marcianos tal como es de los bárbaros tal como es que son esos que están más allá que representan todas nuestras amenazas pero que al mismo tiempo los concebimos como personas parecidas a nosotros porque fíjate que los marcianos tienen cabeza tienen pies tienen brazos entonces son los otros y son nosotros mismos que también es una es una cosa muy típica de Borges así que la canción se llama Life on Mars versión de Seu Giorgi y entiendo que con esto nos retiramos nos despedimos igualmente no dijimos nada de los tigres azules ni de las flores los tigres azules preciosos que da para un montón también precioso precioso saben yo voy a hacer un excel con todos los temas que se parecen de Borges se los voy a mandar hacer como tu propia borde de varios cuentos con ese también a Cristian Traverso que no le decían el tigre Alberto el tigre sí ahí tienes un tigre azul y esas tigres azules que se multiplicaban esa cuestión es increíble no, fantástico pero finalmente como tanto en 24 páginas de cosas que tú crees que quieres pero después cuando las tienes te dan cuenta que no estás en condiciones de bancarte no, no hablemos de eso no hablemos de eso no hablemos de eso nos vamos nos vamos hay problemas de señal la próxima semana Virginia Woolf con un cuarto propio oh Dios mío oye tengo una reunión justo le tenía que avisar que tengo una reunión no voy a poder estar a ver Antonio no hables de eso te voy a decir ese mismo día hagamos otro libro hagamos otro libro no la dejemos hablar nos vemos chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos cuando las cosas no corazón no conseguen comprender y a mente no faz que están y ni tem forzas para obedecer cuántos sonhos ya destruí y dejé escapar gracias a todos gracias a todos gracias a todos no perdón no estamos no perdón no estamos sós no perdón no mundo a esperar por nós no infinito do céu azul pode ter vida em Marte entonces venga me da su lengua entonces venga y quiero abrazar usted su poder viene del sol en la medida entonces venga vamos vivir la vida entonces venga si no no voy perder quien soy voy querer me mudar para una life o más para una life o más muchas cosas El corazón no puede comprender porque la mente no hace cuestión ni tiene fuerzas para obedecer cuántos sueños ya destruí y dejé escapar de las manos si el futuro así permitir no pretendo vivir en van mi amor no estamos sós ni tiene un mundo a esperar por nos el infinito del cerro azul puede tener vida en Marte entonces ven acá, me da su lengua entonces ven, si no voy a ver quién soy mi poder viene del sol mi medida entonces ven, vamos vivir la vida mi bien, si no voy a perder quién soy oh, 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 oh por querer me mudar para una life por ma... ah... 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 Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayor y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos! Telefono 225-5706 Consulte nuestros títulos de autores en www.clepsidra.cl